Mi querido Pepe, bueno, sí, nos duele, por supuesto, la muerte de Stephen Hawking. Cosas más terrenales, mi querido Bernardo, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Al contrario, buenas tardes. Qué buen libro, El infierno electoral. Gracias, muy amable. En eso se está convirtiendo. Platícanos cómo fue que lo compilaste. Bueno, es un libro que son fundamentalmente consejeros electorales. No son ni periodistas, investigadores o analistas. Es gente que conocemos desde adentro las entrañas del proceso electoral. Conozco unas tripas, pues, de cómo se manejan las cosas. Es un libro que denuncia, sobre todo, los excesos que tuvo el proceso electoral del 17. Que para muchos, las elecciones actuales empezaron en el Estado de México en el año pasado. Y que fueron muy sucias. Y que fueron sucias, fueron elecciones llenas de irregularidades, de fraudes, etc. Y que son diferenciaristas. Algunos compañeros acentúan más el aspecto del terrorismo electoral. Otros, la parte económica. Otros, la parte más conceptual. En fin, es un libro completo. Escribe también Santiago Nieto sobre la elección de los nuncas. Así que, a mí jamás me había pasado que se ampararan los secretarios de Estado frente a documentación que les pedía. Es decir, es un libro que muestra las extremas irregularidades electorales. La gente que no va a votar tiene muchos argumentos con tu libro. Para no votar, para no participar del proceso electoral. Sí. ¿Qué va a pasar con esta gente que está completamente desencantada de todos los partidos, del INE, de la competencia misma? Bueno, es un desencanto justificado en la medida que ha habido una degradación. El libro lo que plantea es que o nos hemos estancado y las reformas electorales no han servido para nada. O sirven, pero la práctica subterránea es contradictoria. O estamos en un franco proceso de regresión. Esto es lo dramático. La ascensión del Estado de México fue determinante. Históricamente ha sido debajo del 50%. En esta elección llegó al 53%. Pero de todas maneras, tener un porcentaje de que la mitad no vota en el padrón electoral más grande del país, que son 11 millones, pues te indica el humor, el humus que existe entre los votantes, que no es precisamente de una ansiedad por ir a votar. Al contrario, hay que convencer a los votantes. Hablas de esta actitud pastoral de algunos candidatos. Sí. O de los candidatos en general. Vamos a dejarlo. Es una forma de ver muy pobre a su electorado. Sí. A sus electores. Sobre todo porque la clase política se ha distanciado mucho del electorado, de la ciudadanía, y que utiliza, está utilizando el factor religioso como un factor de legitimidad. Como decir, soy bueno, tengo valores, soy bondadoso. Sí, pero lo mismo hicieron Duarte, los dos Duartes, que entregaron sus gobiernos al cerrado corazón de Jesús. Y mira dónde están ahora. Es decir... Qué peligrosa es eso. Es una impostura. Es un engaño que hacen los políticos para poder congraciarse con el electorado. Pero en realidad el tema de fondo es que si fueran tan religiosos como dice que son, no tendrían estas actitudes. La palabra infierno la justificas en la introducción. Es muy fuerte. Es muy fuerte. En todas las religiones el infierno es como un submundo, un inframundo, donde van las almas más retorcidas que existen y van a cubrir penas. Van a pepenar. Y yo, el infierno es el infierno electoral en el Estado de México. Digo, no, no es un accidente que un mismo grupo esté más de 90 años en el poder. Entonces, ¿por cómo ha estado ahí? Bueno, es el infierno electoral. Ok. Estamos en el infierno electoral. ¿Qué va a pasar entonces, metafóricamente hablando, el 1 de diciembre? Con quien llegue a la presidencia, sea quien sea. Bueno, dadas las... ¿Vamos a purgar? Sí, podemos estar en un purgatorio. Es decir, si no ponemos atención en el proceso, ya hay signos de que el infierno puede venir. Si no ponemos atención, podemos estar frente a un momento de regresión y peor aún, frente a magos autoritarios. Ese es el gran riesgo. Y el riesgo que veo es que ya hay ciertos elementos que están ahí. Por ejemplo, cuando la actuación de la PGR contra Naya es desgastar mediáticamente a un candidato, es destruirlo. Sánchez, el vocero de presidencia, dice, los programas sociales van a seguir porque la pobreza es muy grande en este país. Lo mismo hicieron en el Estado de México y usaron para hacer coaccionar el voto, comprarlo. El propio José Antonio Meade, ante el último acto de pre-campaña, dice, me voy a inspirar en el Estado de México, en el triunfo mexiquense, para conquistar la presidencia de la República. Ay, bueno, qué tema, qué tema. Pero qué bueno que lo viniste a contar y felicidades por el libro. No, al contrario, yo creo que es una llamada de advertencia sólida y documentada. Te felicito. No, gracias por el espacio. Gracias por estar aquí. Esta es tu casa. Bueno, qué temas. Vámonos con la chica.